11 con 34, acabamos de comentarles sobre un temblor 5,5, ¿no? En la región Ancash. Estamos ahora, amigos, nuevamente viendo esta información del Instituto Geofísico del Perú, 73 kilómetros al suroeste de Chimbote, en el Santa Ancash. Francesco Limiñano, nuestro corresponsal allá, Francesco, le comentarte y preguntarte cómo se sintió este temblor. 5,5. ¿Qué tal conmigo? Buenos días. Sí, exactamente. ¿Qué pasa en Chimbote? Vio un sismo de regular intensidad, lo que asustó a los pobladores de la ciudad de Chimbote y quienes salieron de sus viviendas para ponerse a buen recaudo. Pero, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han señalado que haya alguna afectación personal o material. Estamos a la espera de los reportes que puedan dar las autoridades de esta ciudad de Chimbote. Pero, hasta el momento, la calma ha regresado. Fue un movimiento de regular intensidad, como repetimos. Sin embargo, hasta el momento, ya la calma ha regresado a la ciudad de Chimbote y la población ha retomado sus actividades habituales. Esta es la información que tenemos del sismo que se ha reportado hace unos instantes aquí en esta parte del país. Bueno, justamente refiere que es al suroeste de Chimbote. 73 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, me parece, en Ancash, justamente. Sí, exacto, exacto. Ese es el lugar que se está reportando, según el Instituto Geofísico del Perú. Pero, como le dije, ya solamente se ha tratado de un sismo de regular intensidad. Se sintió de una manera fuerte en un primer momento. Sin embargo, ya la normalidad ha regresado a la ciudad y estamos a la espera de algún reporte de las autoridades. Relativamente corto. ¿Se nos fue? Bien. Francesco Lemiñano estaba contándonos, bueno, si en efecto se ha sentido un movimiento telúrico de 5,5 y ya finalmente la población volvió a la calma luego de este susto que se ha vivido en Ancash.